Dios me ha llevado a donde yo fui, a donde yo recibí, yo recibí sanidad, yo recibí sanidad, pero no en mi cuerpo, en mi alma. Dios me dio un mandato, y yo voy a hacerlo, el que quiera seguir haciendo lo que está haciendo, que lo siga haciendo, yo lo voy a hacer, la vuelta de Dios. Dios me dijo que nosotras, las mujeres de esta iglesia, tenemos que levantarnos y ponernos en ayuno y en oración, porque Dios no nos trajo aquí para estar sentadas, está ya bueno, ya se acabó la sentadera, vamos a levantarnos, vamos a ponernos como guerreras de Cristo que somos, porque nos ha puesto aquí para ser guerreras. Y es tiempo de que ya, ya se acabe todo esto. Vamos a ponernos en ayuno, en oración, a trabajar juntas para esta juventud que está levantando, que ellos vean, ellos vean la gloria de Dios, porque Dios está hablando a todas las iglesias. Ustedes no saben cuántas hermanas, jóvenes, en ese sitio estaban. Había una muchacha jovencita con niños pequeños, y ella trató de matarse, ella quería quitarse de su vida, porque el enemigo le dice que nadie la ama. Dios nos ama, Dios nos hizo a su semejanza, Dios nos hizo como hijas, como princesas, somos princesas del reino de Dios. Y tenemos que buscar la corona que nos pertenece a nosotros, si nos quedamos sentadas, si nos quedamos sentadas, no vamos a ganarnos la corona de la vida. Dios tiene algo preparado, precioso para nosotros, y esta iglesia, Filadelfia, tiene que levantarse. Esta iglesia, Filadelfia, fue fundada por Dios, no por los hombres. Este es, este es, esto es, este Dios, esto es de los hombres. Vamos a levantar las manos a nuestro pastor, porque el pastor necesita, el pastor necesita que alguien lo levante, porque el pastor necesita sus fuerzas nuevas. Porque ya está bueno, yo sé que la carga del pastor es grande. A veces nos ponemos a pensar, si yo fuera pastor, ¿qué yo haría? La pastora y el pastor tienen una carga muy pesada. Pero Dios le va a seguir dando la fuerza, y aquí están las columnas, las que están guerreras, las que estén preparadas para la guerrilla imperial por esta obra. Por esta obra que nos dan solo, que es de Dios. Hay que ponerse junta, hay que ponerse en ayuno, hay que ponerse en oración, hay que ir llamando a la otra cuando no se ve en la iglesia, hay que preguntar a la hermana, ¿cómo tú estás? ¿Qué necesitas? Vamos a jugar junta, hay que levantarse, ya está bueno de estar sentada, y yo, las sillas que están aquí vacías, hay que llenarlas, ya está bueno. Hay que buscar almas para el reino de Dios, porque Dios está más cerca de lo que pensamos. Y Dios nos manda, Dios manda, y estamos sentadas y no estamos haciendo nada. Dios nos ha mandado hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es predicar este evangelio a todas las criaturas. ¿Estamos predicando el evangelio a las salas que están perdidas? No, no lo estamos haciendo. Hay que levantarse con poder que Dios ha puesto depositado en cada una de nosotras. Si los hombres no hacen el trabajo, las mujeres Dios nos va a levantar, las va a levantar con poder y gloria. Con poder y gloria, porque nosotros somos las que la saquen a la tierra. Dios nos ha traído así con un propósito para levantar esta iglesia, para levantar la obra que Él fundó. Porque esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay que ponerse en la brecha, como dice la hermana Marélez. Tenemos que hacerlo, porque de otra manera, la iglesia filialista no va a hacer más. Y nosotros queremos tu iglesia. Yo quiero a mis pastores. Yo no necesito más pastores. Ellos son mis pastores. Los que Dios me puso en mi camino. Esta es mi iglesia. Porque cuando yo necesitaba en mi iglesia, yo le pedí al Señor. Y yo le regalé al Señor. Llévame a donde se sienta la voluntad. Donde sea la voluntad tuya y se sienta tu presencia. Y Dios me puso aquí. Y Dios me puso aquí con un propósito. Dios me puso aquí para levantar. Para levantar el caído. Para orar por lo que necesita. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Ya está bueno. Ya está bueno. Hay que levantarse como poderoso. Como el Dios de todo poder. Que ha puesto, Señor, en nosotros. El poder que Él nos ha adorado. Para hacer su obra. Para hacer su obra. Jesús, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. 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 Gracias.